Pero bueno, este video me recuerda mucho porque esta gente si es pura, ¿vale? Una pureza infinita. Y cuando digo infinita, es que no hay manera que los dobleguen en su pureza. No hay forma. El pueblo ese que trabaja, el pueblo que es unido, es que tienen que ser así, además, porque es su historia, ¿ves? Y ahí se enferma uno y se enferman todos. Así es. Y si no come uno, no come nadie. Ahora, cuando come uno, comen todos. Es gente buena. Vean este video. Comuna o nada. Bienvenido al sector macanillado. Diosdado, ya nosotros hemos dado un paso. Ya estamos conformándonos como comunes. Por aquí, esta comunidad que te aprecia tanto, sigue guapiando. Porque ya hay más madurez. Y ahora, bueno, somos los cuatro que son comunes. Versiente Culebrilla Fundo, Perico, Culebrilla 1, Culebrilla 2 y Macanilla. ¿Culebrilla 2 es allá arriba? Allá. 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 Allá arriba. Sí, porque ya aquí, por este lado, es límite con aguayas. Somos como una corrural golpes de timón de la vertiente Culebrilla. Estamos constituidos, como les dije, por los cuatro consejos comunales, con una población de 256 familias. Tenemos aproximadamente 680 habitantes. ¿Por qué tú puedes hablar? Sí, habla. Yo llegué aquí cuando tenía 15 años. Sí, bueno. Por aquí. Llegué como cosechero de café. Ajá. Y estuve aquí y me quedé por aquí porque me gustó. Por aquí me casé, me enamoré, me quedé por aquí. Ahí está, mire, ahí están los frutos, ahí están los frutos del regalo. Logramos a través de esa organización hacer el censo para el clan. Aquí la gente está atendida con el clan. Tiene deficiencias, pero están atendidas. Falta, pero estamos haciendo el trabajo. Y tenemos los jefes de calles aquí, está la compañera Zuleima, la compañera, el compañero Rogelio, que están haciendo el trabajo, ¿verdad? Cada uno de estos compañeros lo trae a estos sectores. Unos con motos, otros con carros, pero hasta aquí llega el suplemento. Ustedes son testigos de que no es fácil comunicarse, ni es fácil llegar acá. Pero aquí estamos vapeando. Aquí estamos con la VCE también y el centro de votación Menca de León. Y estamos para empezar a hacer el trabajo que nos mandó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Toda la vida, desde que este colegio prácticamente existe aquí, él siempre trabajaba aquí en el colegio. Entonces cuando vino Diosgado, lo puso aquí de puertero a él, un trabajador fijo que el trabajo de él era abrir las puertas del salón y trancarla, y se quedó con esa llavito y ahí la tiene. Ahí se mantiene. Tenemos una característica muy particular, que somos del Parque Nacional, que somos personas acostumbradas al trabajo del campo, a la brega diaria en el campo. La mayoría de las personas son agricultores, floricultores. Hay diversidad de cultivos aquí, desde el cambur, el plátano, las plantas ornamentales, la azucena, el virio, el pino, el eucalipto, pero también se produce alimento, el apio, el okumo, el ñame, se produce variedad de cambures, sobre todo aquí una variedad de cambures para la hoja. Tengo cambures, plátano, durazno, okumo, yuca, papa, maíz. Aquí lo que uno siempre se da. Y aquí lo que no hace falta más que todo es la luz y la carretera. Yo le cocinaba a la gente del colegio, y entonces que lo quitaron, porque sabe que estaba limpiando, y me lo trajeron. Yo me emocioné con mi cuadro, mire, y dije, ¿qué fue eso? Y yo lo tengo todavía. En ese momento, ¿sabes que estaban quitando todo lo que era de la revolución? Entonces agarraron y querían quitar lo que era cuadro y todo, porque ellos pensaban quemar todo eso. Y yo lo rescaté. Y él lo rescató. Lo rescató de la basura. Si lo van a botar, yo me lo llevo, y el docente me dijo, llévatelo, no queremos eso aquí. Me lo traje, y aquí está. ¿Cuántos años tiene este cuadro? Por lo menos 12, 13 años. Bueno, algo así como pasó en la asamblea, pasó aquí. Que fueron a sacar a Bolívar, y fueron a sacar a Chávez, y a recogerlo, decirlo públicamente, que entre poco sale el presidente Nicolás, y ellos llegaron a borrar con toda la historia que había vivido, que se había vivido hasta ese momento del proceso revolucionario, pensando que iban a arrancar al corazón el sentimiento hacia los líderes de la revolución, como fue el comandante Chávez, y como siguen siendo los que estuvieron a su lado. Y como ahorita el presidente Maduro sigue luchando, a pesar de toda esta guerra que nos han tenido, porque para nadie es un secreto, y todo lo hemos vivido, sobre todo las clases más de poseída, lo hemos vivido, porque se dio el derecho, a través del proceso revolucionario, de ser protagonista, porque nos dieron la oportunidad de serlo. Y un hecho y una muestra de eso es esta asamblea, es esta población que está aquí queriendo organizarse, queriendo seguir adelante. Decir, es, es, estoy aquí, soy parte de una ciudad, soy parte de un pueblo. Saluden a Diosdado. Claro, saluden. Saluden, que lo quieren conocer. Que lo quieren que no sé, que vuelva a venir de entre mí, yo para acá. Gracias por acordarse de nosotros, gracias por ser consecuente con el proyecto del comandante Chávez en esta construcción de la nueva sociedad que queremos de justicia y de verdad. Gracias por todo. Gracias. Qué cosa más bonita, ¿no? A los guabinosos, escuchen a esa señora, ¿vale? Los inteligentes, escuchen a esa señora. Escúchenla. Sí hay las cosas, pero existe. Y estamos trabajando para mejorarla. Y sabe que lo que ha ocurrido aquí, de todos los problemas que ha habido, es por las sanciones, por el bloqueo, aunque eso no es la cosa más, lo que nosotros tenemos que asumir, y de hecho estamos saliendo adelante dejando a un lado todo eso. Pero es un pueblo consciente, organizado, mire esa asamblea que tenían ellos ahí. Un pueblo humilde. Contrasta, fíjense, contrasta. Yo me imagino, yo me imagino que el señor alcalde, por eso está por ahí, el alcalde de Guatires, ellos no pueden estar por ahí. Mire, eso era una lucha. Hasta para llevar un bloque para allá arriba para arreglarle las escuelas. Porque mientras a otra gente le dieron permiso para hacer mansiones, para hacer una escuela, a una escuelita, como a la escuela, a un pueblo como este, no había que sacar 200 permisos. Eso no es mentira, eso es verdad. Eso no es mentira, eso es verdad. Y ahí está esa gente organizada. Que los van, ahí está Chávez, ahí está Nicolás, ahí está la revolución, ahí está la esencia de esto, que es nuestro pueblo. Y ese amor puro. Puro. Cuatro horas a pie, subiendo, porque eso está en el cucurucho, de ahí arriba, ve para la Guaira y ve para Guatires y para abajo. Para Guarena. Para la carretera vieja, Caracas. ¿Cuánto se llama? Guarena, Guatires, Guarena, Petare, Guarena. Petare, Guarena. Toda, toda esa zona la ves desde ahí arriba. Es que yo le cuento, mira, mi papá, yo recuerdo, uno tiene el agarra de cariño de esas cosas también, porque mi papá venía a Caracas, ahí a la zona de Guatires y Guarena a comprar flores. Y yo las vendía con mi mamá. Y yo, eran para los domingos, sábado y domingos, y yo me iba para los cementerios a vender flores. Me instalaba a vender flores. Que mi papá venía a buscar aquí una flor que se llama Gladiola, creo que se llama. Gladiola. Y las cosechaban ellos. Esa gente, mi papá, traía su camioneta. Y esa gente lo ha cambiado. La misma. Y así son los de allá en el sur de Acevedo, así son los de la Magdalena por aquí, por Charayave, pero así son también los de Apure. Así son los de Lara en la montaña allá arriba. O son los de Trujillo, o son los de La Grita, o son los de Monagas allí en el último rincón del mundo nuevo. Así es Venezuela. Exactamente así es Venezuela. Gente buena. Estos videos le suben a uno la moral para seguir adelante. A ellos mi afecto, mi cariño y todo nuestro respeto por siempre. Por siempre. Gracias. Gracias. Gracias.